Le estaba mencionando que se encuentra con nosotros para ampliarnos esta información referente a las atribuciones de élite, lo que viviremos el día de mañana. Está aquí con nosotros esta noche el maestro Norberto Sánchez Briones, él es consejero electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Bienvenido, consejero, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo a todos los televidentes y a toda la ciudadanía de Tlaxcalteca que está lista para votar mañana. Así es, bueno, y precisamente sobre esto, tal cual, consejero, ¿cuál es este proceso? ¿Cuál es lo que se va a realizar el día de mañana, etapa por etapa? Algo que nos quede muy claro para que mañana sepamos muy bien qué es el proceso que se va a llevar. Bueno, desde el día de hoy todavía tenemos algunas actividades pendientes para terminar la preparación de la jornada electoral. Hoy por la noche tendremos una sesión muy importante en donde habremos que destruir alguna, mantener una documentación electoral que tuvo que ser cambiada debido a resoluciones del tribunal electoral, de algunos órganos jurisdiccionales, y en ese sentido nosotros estaremos muy puntualmente a rato con los representantes del partido atendiendo este tipo de situaciones con respecto a la documentación electoral que hay que destruir, así también a algunas situaciones de sustituciones que tenemos en consejos distritales y municipales. Bien, y precisamente sobre esto, sabemos que en estas sesiones que ustedes han realizado se han aprobado incluso también algunos cambios de, pues de algunos candidatos. ¿Qué pasará con estos candidatos en las las boletas? ¿Qué es lo que va a suceder para que también no estemos confundidos con esto? Muy bien, mira, el artículo ciento noventa y tres de la de la ley de instituciones y establecimientos electorales del estado de Tlaxcala determina puntualmente que en las situaciones en donde materialmente no sea posible volver a imprimir las boletas, las boletas tendrán que estar en la misma situación y los votos contarán para aquellos últimos candidatos que hayan sido sustituidos o que hayan sido registrados por facultad libre del partido político que lo haya hecho, que todavía al día de hoy como viste tuvimos muchas sustituciones. De igual manera aquellos candidatos que por órganos jurisdiccionales hayan sido retirados de la contienda de último momento y aunque parezcan en la boleta, pues no contará su voto más que como candidatos no registrados. Hoy lo que tenemos es que hicimos todo el trabajo y la gestión posible para tener las boletas electorales en tiempo y forma. Todavía estamos realizando la entrega de esta documentación en estos momentos algunos presidentes de casilla para que quede mucha certeza en lo que va a pasar el día de mañana, este a partir de la nosotros desde las siete y media vamos a estar un poquito antes vamos a tener ahí un evento cívico que queremos realizar y siete y media empezaremos nuestra sesión permanente para poder iniciar esta jornada electoral con todo gusto. Bien, recuérdenos por favor, ¿qué estamos eligiendo el día de mañana? Vamos a elegir primero que nada a la gobernatura del estado, el poder ejecutivo del estado, que es un cargo muy importante, que tendrá una duración ahora distinta por unas modificaciones a la ley de cuatro años ocho meses, también elegiremos lo que son el congreso, la integración de nuestro congreso, nuestra legislatura local, con veinticinco diputados en total, quince de mayoría y diez de representación proporcional, asimismo tenemos las sesenta, los sesenta ayuntamientos o los sesenta integrantes de ayuntamientos que también vamos a elegir el día de mañana, su voto es muy importante porque en la parte de enfrente de la boleta tendrán al presidente que vayan a elegir para integrar el ayuntamiento, pero en la parte de atrás a los posibles regidores que según la fórmula que tenemos se van asignando conforme a esta votación. Y por último, algo sui generis en el estado de Tlaxcala que a nivel nacional ha causado revuelo y ha causado una situación de querer conocer, vamos a tener visitas de otros estados para querer conocer cómo funciona esto en nuestro cuarto nivel de gobierno de las presidencias de comunidad, te quiero informar y a la ciudadanía que tendremos visita de algunos otros organismos públicos locales que no tienen elecciones y prefirieron venir a ver el caso de Tlaxcala porque tenemos doscientos noventa y nueve presidencias de comunidad que se van a elegir por voto constitucional y noventa y cuatro que elegimos después por votos de usos y costumbres. Sin embargo, este orden de gobierno, estas doscientos noventa y nueve presidencias de comunidad son un trabajo complicado, un trabajo que hace más compleja esta elección que ahora con los estándares que manejamos en este sistema nacional electoral, pues tenemos que hacerlo con mucho detalle, tenemos que cuidar todos los detalles de la presidencia de comunidad, tenemos que hacerlo con todos los estándares de calidad, tenemos que cuidar que esta votación se lleve a buen puerto con toda la documentación, las garantías de seguridad, los nuevos sobres, los materiales, las nuevas actas con las versiones que van a tener en cada uno de de las casillas y bueno, hoy estamos confiados en que hemos hecho un trabajo muy muy intenso, yo lo podría decir, con mucha pasión para que el día de mañana en las presidencias de comunidad cuenten con todas las herramientas y puedan elegir a estas doscientos noventa y nueve presidencias de comunidad, que será el caso más mencionado yo creo a nivel nacional. Muy bien, muy interesante, por supuesto estaremos nosotros ahí pendientes de pues de cómo se va generando esta información y precisamente sobre esto que mencionaba referente a en el caso de cómo es que debemos de estar nosotros pendientes para votar, ya lo hemos visto por ejemplo en la elección pasada, cuando hay una coalición hay esta a veces esta confusión, cómo debemos de votar cuando vemos coalición y qué debemos de hacer para no confundirnos, cuál sería la indicación. Bueno, primero yo creo que lo que hay que diferenciar es una coalición de una candidatura común, la coalición tiene ciertas características y en el caso del estado de Tlaxcala todavía los los legisladores dejaron en la ley la figura de la candidatura común. Esto puede de alguna manera, como bien comentas, confundir a la ciudadanía, sin embargo, yo lo podría poner así, en el caso de la de la elección de gobernatura, tenemos una coalición donde puedes elegir o marcar a más de dos recuadros, más de un recuadro, hasta cuatro, siempre y cuando esté el mismo candidato en el recuadro correspondiente de cada partido. Entonces, es en la única situación donde podría haber un doble marca y que en caso de que coincida que va el mismo candidato, se puede contar a favor de ese candidato, solamente en la elección de gobernador. Y en la elección de diputados hay que tener mucho cuidado porque ahí son candidaturas comunes, como en ayuntamientos, en donde ahí ya no es necesario hacer dos marcas, solamente una marca se puede hacer para que quede claro, porque ya en los logos están integrados los partidos que van en candidatura común. Esa es la diferencia que van a poder observar en las boletas electorales y esa situación es la que nos hizo también en este estado de Tlaxcala hacer muchísimas versiones con respecto a las actas de escrutinio, a la documentación electoral, porque hay que dejarle mucha claridad al ciudadano que va a estar como funcionario de casilla para que pueda hacer el escrutinio, la separación de los votos. Entonces tendrá que clasificar estos votos conforme a lo que esté mandatando estos convenios de candidatura común entre los partidos políticos. Importante, si de preferencia solamente hacen un recuadro en todas las elecciones, eso garantizará que su voto es válido al cien por ciento. Bien. Y finalmente, escuchábamos en la nota y también a nuestro compañero que se encuentra instalado en la, pues ahí en las oficinas del ITE, escuchábamos estas nuevas disposiciones que en sesión se, pues se tomaron en cuenta como es el uso del celular. Explíquenos esto, por favor. Bueno, este, hay muchos otros estados, algunos estados, este, donde también coincidieron con, con el estado de Tlaxcala, con el organismo local, en donde hay que prever cualquier situación que genere suspicacia, que genere incertidumbre, que pudiera generar también incomodidad para algunas situaciones en la casilla. Yo lo que, lo que nosotros tratamos de controlar es que no haya, por ejemplo, la idea de algún dron arriba de la casilla, que pudiera, es la verdad, es materialmente imposible que pueda pasar, pero que pudiera, este, verificar el voto de la ciudadanía, entonces declaramos hacer un acuerdo para que se evite ese tipo de uso al día de mañana, así como de celulares o material de videograbación, que pudiera generar suspicacia, ¿no? La idea es que si asisten a la casilla, puedan guardar, poner en mi brazo su celular, guardarlo, o de preferencia no llevarlo, para que su voto no genere ninguna suspicacia con respecto a alguna otra situación. ¿Esto con qué fin? Con el fin de dar certeza a todos los vecinos, amigos, de que nosotros vamos a votar libremente, vamos a hacer nuestro ejercicio. Yo creo que más que una fiesta, la verdad es que es una obligación del ciudadano ir a votar. Hay países donde se obliga a los ciudadanos ir a votar, y yo creo que en este caso de México, nosotros todavía apelamos a esta civilidad, a esta cultura cívica, ética, donde nuestra formación nos tiene que obligar, más nuestra formación obligarnos a ir a la casilla y votar, que hacerlo de alguna otra manera, ¿no? Entonces, esta es una medida solamente preventiva para evitar cualquier otra situación, y yo creo que como los bancos inventamos el uso de esta situación en la casilla, pues no generaremos ninguna situación que pueda pensarse tiene alguna otra intención, ¿no? Esa es la verdad. Bien, consejero, un último llamado para la ciudadanía ya, a horas de empezar esta jornada. No, miren, la verdad es que esta es una elección inédita, es histórica, es histórica en todas las medidas, desde que iniciamos, tenemos el mayor número de casillas, tenemos sistema de candiduras independientes, tenemos nueva documentación electoral sobre consellos de seguridad, ahora tenemos más medidas en el traslado para cuidar la seguridad y la certeza y la secrecía del voto, y sobre todo tenemos un caso importante en Tlaxcala, todos han de estar escuchando el caso del constituyente en el DF, en el Distrito Federal o en la nueva ciudad de México, y ellos van a tener una boleta tamaño doble carta para votar en donde diferenciaron algunas situaciones. Nosotros en las casillas especiales contaremos con una boleta que permitirá dar certeza al voto que va a ser el trancente. Yo lo que les pido en este momento sería que todos aquellos que estén en tránsito y que no puedan ir a su sección electoral a votar, pues utilicen la casilla especial, que ahora tenemos 15 por primera vez, y que además tendrán unas boletas distintas para la elección de diputados solamente, que podrán ayudar a darle certeza a ese voto, insisto, es para finalidad de la certeza, pero de preferencia lo que pido es que asistan a la casilla que les corresponde en este ejercicio democrático y que dejemos esas casillas especiales solamente para aquellos que realmente lo necesiten por alguna situación de viaje, de que no puedan llegar a la votación en tiempo y forma. Claro, bueno, pues le agradecemos consejero que nos explique todo esto, ya unas horas de empezar esta jornada, que en donde renovaremos los poderes de nuestro estado ya nos lo ha explicado. Muchas gracias. No, a sus órdenes y gracias a ti por la invitación. Gracias consejero, buenas noches.